No sé por qué no Viste que yo más te quisieras Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Crecí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me matas siempre que me miras ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Crecí que esta vez había encontrado Este es para mí el día más triste Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti a un lado Lo que me hiciste No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste Me hiciste de mi suerte Me sentí morir Al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti amado Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me hiciste el daño Lo que me hiciste Lo que hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado El pecho destrozado El pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Lo que me hiciste Lo que me hiciste Pero también fui Por mi lado Por mi lado Por mi lado Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste Al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije esta vez Había encontrado Ese amor Por mí Tan esperado Pero también fui Por mi burlado Subtítula ¡Suscríbete! 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 No sé por qué no te diste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo Todo ¿Por qué? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Lo que había encontrado Que me matas siempre L Sweet Y Con tus mentiras No sé por qué no diste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Después de tanto amor? ¿De tanto? ¿Todo? ¿Por qué me matas siempre que me miras ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida Si yo nunca te dañé? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije Que esta vez Habría encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi a tu lado Duarte Con tus mentiras No te ayudamos ¿Por qué me matas siempre que me haces En la vida ¡Cuál en tu lado ¡Gracias! Es que no lo has hecho hoy Todo es algo Salgado Ya es lo has hecho hoy ¡Com-ela! ¡Cantosa! 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 Gracias por ver el video.